Pues, hola, soy Tomás, regalado alcalde de la ciudad de Miami y quiero, a través de BAE Negocios Internacional, enviarle un saludo primero a todos sus lectores y segundo al pueblo argentino. La ciudad de Miami es ciudad hermana de Buenos Aires y lo ha sido por muchos años, aunque a veces esa relación estuvo un poco dormida. La hemos renovado porque nos sentimos sumamente orgullosos de la presencia argentina aquí en Miami, en el sur de la Florida, y queremos estrechar más esos vínculos en el año 2013. Así que, a todos los argentinos, un feliz 2013.